No estoy haciendo nada. Tampoco. Y explicaré una cosa que no entiendo, que me sorprende siempre. Que van a matar y no tienen medios. A mí me han operado muy pocas veces, pero cuatro o cinco. Las cuatro o cinco veces que me han operado, y como el resto de gente que os han operado, algunos, os ponen una cosa que os duerme. Una vez duermo, ¿qué problema tienen para cargarseme en 15 segundos? Otra dando un cuarto de hora. Porque si estoy dormido, que me operen por aquí, o que me claven un pincho en el corazón. Pero de todos modos... No veo el problema de tan complicado. No es el problema del medio. Yo creo que el foco lo debemos poner en por qué a día de hoy sigue existiendo la pena de muerte. Eso es otro tema. Pero ahora se hablaba en teoría de la crueldad del método. Eso no lo he entendido nunca. Otra cosa es si la pena de muerte es legítima o no. Claro. Yo tengo claro que me sobra la pena de muerte. Me sobra tanto en Estados Unidos como en China. También es verdad. Y entre otras cosas, es uno de los dos motivos por los cuales soy anti-aborto total, es porque la pena de muerte no es ni para unos, ni para los culpables, ni para los inocentes. Bueno, es que si no, tu argumento no se sostendría. Bueno, a mí no se sostendría por lo biológico. La biología es el otro argumento de que el aborto es un asesinato. Pero aparte de eso está en que si no acepto que se mate a un culpable, no puedo aceptar de ninguna manera que se mate a un inocente.